qué tal amigos bienvenidos nuevamente a su canal de youtube hoy en esta ocasión este un vídeo cortito de cómo poder apagar el piloto de mantenimiento requerido en un toyota yaris verdad la mayoría de yaris que traen este tipo de tablero que viene el odómetro bueno mejor dicho todos los yaris casi se apaga de igual manera así de que haremos esto rápido para que el procedimiento ustedes lo pueden hacer y recordarlo bien fácil vaya una de las cosas que tienen que estar bien seguros es que lo que es la pantallita del odómetro tiene que estar en trip a vean ahí está en trip a y después lo que haremos es este dejar esto aquí quitaremos el switch y lo que haremos es presionar este botón que dice odo trip presionando el botón del odo o trip colocaremos la ignición y esperaremos a que esas rayitas de la parte de abajo se apaguen completamente y queden en cero y ahí lo que es lo que es el lo que es el mantenimiento requerido y está apagado para que vean los normales de él es ahí y que apague así que amigos es un pequeño tip para ustedes así que hasta la próxima y Gracias.